El Club Deportivo Estepona última la preparación de caer al inicio liguero. Los de Alfonso Calavaca disputarán este sábado a partir de las 8 de la tarde el penúltimo encuentro de pretemporada ante el conjunto Coles Europa. Este equipo gibraltareño ha hecho historia al ser el primer conjunto de la colonia británica en participar en la UEFA Lopalit en su fase previa y caer a doble partido con el Baduf de Linshestein por 0-1 en Gibraltar y 0-3 en el país centroeuropeo. El Coles Europa tiene una plantilla compuesta por un inglés, tres, siete españoles, siete gibraltareños, dos argentinos, un turco, un marroquí y un ecuato-guineano. El último encuentro de preparación será un partidillo ante el equipo juvenil del Club Deportivo Estepona Fútbol Base que dirige Fran Toro. Esta temporada varios de los jugadores juveniles alternarán entrenamiento con el equipo senior y así poder estar a disposición tanto de Fran como de Alfonso Calavaca. El primer partido oficial de liga en Tercero Andaluza será el fin de semana del 20-21 de septiembre donde el Club Deportivo Estepona reciba a Lozaina. Una semana después el conjunto esteponero tendrá que rendir visita al campo de Lojén. Por otro lado, en lo que respecta a la directiva, Juan Miguel Sánchez se incorpora al grupo de trabajo de la entidad.